Una figura dibujada en la arena y un bote a unos cuantos metros de distancia sorprendió a varias personas que transitaban por la playa de Puerto López en horas de la mañana al encontrarse en vida al cuerpo de un ciudadano mayor de edad. Al momento el cuerpo se lo ha encontrado, posiblemente puede ser que se ha ahogado, ha salido la noche de ayer a pescar y quien sabe le tumbó una ola y se ahogó. Es por eso que encontramos tanto aquí el cuerpo como a un lado la canoa en la que él ha salido a pescar. Conforme pasado el tiempo, varias personas identificaron al hoyo exiso con el nombre de Manuel Mantuano Muñoz de 70 años de edad, dando parte de inmediato a las autoridades respectivas para la diligencia de ley. Lo que es tratar es trasladar el cuerpo hasta la morgue para que le hagan la necrosis respectiva y se pueda establecer la causa de muerte. El fiscal de turno ordenó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado a la morgue de la ciudad de Manta y practicarle la necropsia y establecer así el móvil de su muerte. El cuerpo va a ser trasladado por disposición del señor fiscal de turno hasta la ciudad de Manta para que le realicen la respectiva necropsia y posterior la entrega a los familiares. Mantuano Muñoz se dedicaba a la actividad pesquera, pero por su avanzada edad lo realizaba cerca de la bahía de Puerto López. La última vez que lo vieron con vida fue la noche del día lunes que salió en su bote. Salía a pescar por aquí nomás, pues a veces porque afuera ya no podía andar, pues yo no sé por qué, pues. En el terremoto del 16 de abril, la vivienda del hoyo oxiso sufrió afectaciones en su estructura. Este medio de comunicación en su recorrido conversó en aquel entonces. Y ya estaba yo que me iba a acostar a mi cama diciendo que mi mujer se ha ido por allá. Ahora, precisamente, a Manuelito, como lo conocían, le tocó partir en una fecha que coincide al mismo 16.